¡Adiós! 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 ¡Son granadas, amigo! ¡Mmm! ¡Boludo! ¡Es muy fuerte! ¡Es olor a sucio! ¡Es olor a suciedad! ¡Es olor a un pirac! ¡Ay! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando de lasco! ¡Es durian cake! ¡Durian cake es! A ver... ¿Entendés que es un souvenir de Tailandia? Para vos. Acá dice souvenir From Tailandia for you. Es un... Nunca visitaré a ese país, amigo. No, es un buen país. No, amigo. Tócalo. No lo vuelas, tócalo. No, amigo. ¡Uno! ¡Uno se lo vamos a morir! ¡Vale! Voy a traer un balde. ¡Vale! Miren lo que es esto, amigo. Voy a tomar agua, amigo. No, no. Ahora, déjame ver la cámara. Esto a mí también me da miedo, eh. A ver si enfoca. Miren. ¿Esto? No sé lo que puede llegar a ser. Probablemente sea lo más asqueroso que probemos. Es lo último que hay. Porque tiene más. Tomi, olelo. Olelo así como está. No, no tiene tanto olor. Me tiene más olor la bolsa que eso, mirá. ¿No entiendes, Lon? Es horrible el olor, amigo. Me, me, me ladré bajo. Eh, yo no puedo creer que igual, eh, en Asia... La gente come durian, amigo. Por gusto. ¿Come durian por gusto? Durian es una fruta. Nosotros lo estamos probando en dulce. No sé lo que es ir al chino y oler esto. Qué horror. Bueno, yo voy... Mirá, yo como traje todo esto, voy a ser el primero que lo va a probar. ¿Está bien? Voy a ser el primero. Ok, me da mucho asco, Tommy. A mí también. Mirá, ¿quieres tocarlo? No tiene olor. Sí, gorda. Después del stream de Tommy... Vení, vení. Ella como rompe los huevos, eh. Insoportable. Insoportable, hermano. A ver. Ah, bueno. ¿Quieres tocarlo? No tiene olor. No tiene. Tiene olor a caldo, mirá. No, amigo, mirá. Me revuelve el estómago, me revuelve el estómago. Igual me inspira confianza, eh. No creo que sea tan feo como el otro. Yo te digo si es feo. Uf, ya se me está revuelviendo el estómago, tío, eh. Sí, sí, yo ya tengo revuelto el estómago. Uf. No, amigo, me veo mucho vasco eso. Qué horror. Encima Tommy, que es una boleta y se desabrochando eso. Ahí lo desabroché. Oiga. Uf, uf. Todavía no lo abrí. No, amigo. No, es terrible esto. No, amigo. No, no. No. No, amigo. No, no. No, amigo. No, no. No. No, no. No vas a hacer hutos a propósito. Que te conozco. Dejá de hacerte el que quiere vomitar. Basta. No, vomite. Si vomita, vomito yo. Basta. Eso sí. No voy a vomitar, no voy a vomitar. Genuramente me da mucho vasco, pal. Vamos a hacer una apuesta. Vamos a hacer una apuesta en una promesa. El que vomita, lo cagamos a trompadas. Dale. No, no, no. Yo estoy haciendo fuerza para no vomitar ahora. Uh-huh. No lo puedo abrir, boludo. Está muy pegado esto. Ahí estoy en la cabeza. ¿Cuánto tío deberá tener? Qué mogolito. ¿Tenés alguna tijerita? No. A ver. No tenemos. Está complicado. Hay una navaja ahí. Lo puedo cortar para abajo. Podés. Corta esto, eh. Podés. Boliviano. Perú. Corte. Ahí está. Bolita. Bolita. Bueno, gente. Ya lo abrí. Peruano. No, no, no. Parece un gusano, amigo. No, amigo. Es lo mismo que comerte. Comerle el culo un mono, amigo. Esa es una pija. Es un pedazo de caca, amigo. Mira, Tomi. Para, para. Muy chiquito, no te zarpes. No, amigo. No, amigo. Es lo mismo que lamer un hemorroide, amigo. ¿Laméste un hemorroide? Sí. Amigo, ¿qué es esto? De mi viejo. ¿Cómo? Ah. No, no. Pará. Poné otra cámara. Quiero mostrar esto. A ver. Se enfoca. Ay. Miren, gente. No sé ni un… ¿No parece un personaje de los Simpsons, amigo? Amigo, es literalmente Marge. Homero. A ver, a ver, a ver. Homero. Homero. ¿Bar Simpson? Soy Bar Simpson y me encanta ser de conche porque me encantan las conchitas de mis compañeritas. Yo, 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 yo. Yo. Sí, sí. Temo es Megma en la pija. Me cojo a Lisa. Tengo a Maggie, que también es la Mona Lisa. Yo me meto todo en mi verguita. Me encanta que me estimulen las conchitas. Soy Lisa. Tagliani. Bueno. Muy bueno, muy bueno. Gracias, gracias. Me vengo ocurriendo hace mucho. Dale, Tommy, vamos. Empezamos, empezamos. Dale, dale. ¿Querés que arranque yo? No, no, yo empezó, yo empezó. Yo quiero empezar igual. Me lo quiero sacar encima antes. No, no, yo, 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 yo. Mierda. Mirad el cabrón que no me estás dejándote, cabrón. Ay, es que va a ser muy bien. Es que no sé con lo que me puedo encontrar. Dale, dale. No. Es un montón. Pará. Yo lo mordí. Te lo metes en la boca y mordelo. Mínimo. Franco, te voy a matar a las trompadas. Amigo, es un asco esto. No sé. No sé. No sé. No, se me quedó. No, qué olor que tiene, guacho. Se me quedó pegado en el diente, bro. No, boludo, qué olor que tiene. Me revuelve el estómago. Amigo, se me quedó pegado en el diente y no me lo puedo sacar. No, no, yo no quiero probar esto. No, tenés que probar. ¿Se tiene que chupar eso? Pará, mirá. Después de comerte eso, te comes uno de estos. Amigo. Mirá, te comes esto. Amigo. Capio. Te lo metes en la boca y te metes esto. La verguita mía, amigo. Dale, dale, dale. Yo confío. ¿Vos? Buen pedazo. Es agua, es agua, es agua. No, viste. Es agua. Tomá, comé esto, comé esto. Sacá el sabor. Sacá el sabor. No, es muy feo, amigo, eh. Es más feo que el dulce. Imagínate. Dale un buen mordisco. ¡No! No me vomites, gordo del macho. Esto es un asco, esto es un asco. No es un asco. ¡Tailandia, te amo! Momentos épicos del anime y este. Ok. Con la facilidad que vomitás, no lo puedo ver. No, es muy feo. Dale, dale. No puede ser con la facilidad que vomitás. No, 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 no. No puede ser. Che, pará, pará. Tiralo ahí. No puede ser tan feo igual. No tiene sentido. Salí, salí, vomitá afuera, andá afuera. Andá afuera, andá afuera, andá afuera. Andá afuera, gordo. Andá afuera. Andá afuera. No lo dejes que está ahí. Andá afuera, andá afuera. Es que, amigo, es muy feo. Llévalo afuera. No, es muy feo, es muy feo. No puede existir en Tailandia ese dulce. No puede ser tan feo. No puede existir. Amigo, estoy llorando del asco. Estoy llorando del asco. Del asco estoy llorando. Ah, qué molesto. ¿Algún talandés en el chat? Que me chupe la verga. Además... Yo quiero tratar de tragarlo. No, no seas asqueroso. Sí, quiero tratarlo. Acá no. Acá no, acá no. Otro día. Porque no puede ser tan feo, amigo. Guardátelos para un reto, amigo. La pregunta es para qué se usa. Para un reto, amigo. Se tiene que usar para un reto. Hay gente que lo come literalmente por placer. No, no existe. O sea, esto es así. Vos vas al supermercado en Tailandia. Amigo, que los de terapia picante se viven. En la sección de frutas hay durian. O sea, la fruta. Y tiene un olor. Y hay gente que agarra el durian y lo compra y se lo come. También hay fruta del dragón. Bueno, pero eso es otra cosa. Es a God. Es a God. Pero el durian no es a God. No, pero... Vos me decís que hay gente que por placer se mete eso en la boca. Sí. Y hay gente que se mete palos de amasar en el culo y lo graba. Así que... Hay gente que está de nuevo con discapacitado. Siempre se tenía que ir a la mierda. Mentira, es un chiste. Eh... ¿Cuánto le voy a hacer, salchicha? Un uno, un uno. Evito funas. Ay, la conchita. No, sacate el sabón. Esto es lo mejor de la noche, el Pocky. ¿Y esto y los ositos? Esos de frutillas son los más ricos. Los ositos son God. Me cuesta comer esto porque estuvo tres meses en un bolso, amigo. Igual no estaban feos. No. No se vencen igual los dos. Ah, bueno. ¿Tipo... ¿Tipo serio en Apocalipsis Zombie? ¿Esto? No, pasa nada. Qué raro, amigo. La verdad que... Es muy asqueroso. ¿Qué sabor tiene? Pero la gente no sabe que es un duriam. La gente que nunca fue a Asia, no sabe que es. Una fruta. Y hay desagurado gente igual. No te puedo comparar con una fruta porque... Es incomparable. Para mí tiene sabor... No lo probé nunca este sabor. Tiene sabor... Es un piraco. Es lo más lejano que te imaginas una fruta. Sí. No, no, no. La verdad que nunca probé este. Lo acabo de googlear. Moca, decime para qué concha lo usan. Ay, Dios. Me revolvió el estómago, pajero.